Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Train 5. Hoy con el quinto capítulo que corresponde al capítulo 7 del juego, el Castillo Real. Así que no paramos más tiempo, después de las presentaciones, y comenzamos. Muy bien, pues ya con el control de Amadeus, venga, pues vamos con Zoya. Bueno, ya veis que se ve estupendísimo el juego, nada que no hayamos comentado ya. Cojo esto, vale, apócalo para abajo, si no, pégalo un espadazo, ya está. Vale, ahí habrá que colocar, imagino, uno de estos engranajes, ¿no? A ver, eh, 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 suelta el hechizo de levitación cerca de los puntos de enganche para acoplar los objetos que aparecen, entre otros, algunos puntos son estáticos, mientras que otros giran. Vamos, que podemos poner aquí una cajita de esta, para que de vueltas. No, simplemente se queda ahí pillada, ¿no? Vale. Vale. Eh, a ver, desde aquí puedo saltar. Cuidado. Vale, y desde aquí, ¿qué hago con esto? Mmm. Otros giran. ¿A qué se refiere con otros giran? Porque por aquí no veo nada. A ver, sumergete. A ver, por aquí, no. Vale, espérate un momentito. Vamos a colocarla aquí, a ver qué hace aquí la caja. Gira. No parece que gire, ¿no? Bueno, pero por lo menos pasar no puedo. Vale, lo único que puedo hacer aquí con Amadeus es... A ver, colocar ese ahí. Ajá. Vale, yo quiero coger esa de ahí. Bueno, pues lo único que tengo que hacer es... A ver, ¿esto lo puedo colocar ahí? ¿Así también? Mira, tal como está. La he dejado en buena posición. Vale. Perfecto. Vale, vamos a ver. Ahí tenemos para uparnos, pero necesito otra vez al bueno de Amadeus, que me saque una cajita. Si no, no llego. Vale, y ahí... Apontius. Vale, bien. Vale, ahí no puedo hacer nada. Necesito... R2. Ah, tiene una cuerda. Se puede cortar. Bien. Y ahora hay que hacer que la flecha rebote y golpea ahí. A ver si se está quieto el bicho ese. Espérate. Venga, bingo. Continuemos, chicos. Uy, no tiene música aquí. Vale, ¿cómo cojo esa de ahí? A ver. Ah, mira, puedo ponerlo... ¿Se mantiene ahí en equilibrio? Sí. No, no se mantiene en equilibrio. Eh... ¿Qué puedo hacer? ¿Atar esto a algún sitio? A ver, porque parece... Que ahí la puedo colocar. Aquí hay un hueco. Vale. Ahí se agarra. Sí. Y ahí cojo esto. Perfecto. Vale. Vale. Y... ¿Y qué puedo hacer para llegar hasta ahí arriba? Pues mira, de momento necesito... No puedo golpearte aquí. Y empujarte. Así, así, así. Que se coloque un puente. Bueno. Vamos a colocarlo así un poquito. Que esté recto. Bueno. No muy allá, pero funcional. Eso. Colocamos eso ahí. Ahora a este le colocamos aquí. Y creo que ya deberíamos llegar. Con el propio Amadeus. Fíjate. Vale. Perfecto. ¿Nos han dejado sin música en este nivel? Imagino que sea la contemporánea. Cuida con eso, eh. Vale. Vale. Te tengo que devolver los polenciles, ¿no? Venga. Regénérate, escudo. Cuidado. Que tarda mucho en regenerarse el escudo. Tengo que mejorarlo. Vale. Vale. Ya está casi. Otro rebota ahí y te vas hasta la aldea. Vale. Perfecto. Vale. Este me ha abierto un hueco aquí. Déjate caer. A ver qué hay aquí. Una caja. No llega así. Vale. Espera. Vale. Y aquí no hay nada más, ¿no? En el agua no nos podemos sumergir. Sí puedo sumergirme, pero no hay nada, ¿no? A ver. Vale. Un momentito. A ver si con Amadeus me puedo sacar la caja de aquí. No cabe, ¿no? Por el agujero. A ver. Ah, sí, sí cabe, sí. Bueno, por ahí arriba la he dejado. Seguramente nos haga falta. Eh... Sí, de hecho, la voy a colocar aquí. Y ahora, con mi amiga Zoya... Ah, vale. No hace falta... Digo lo mismo. Lo que pasa es que espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Que ya sabéis que este juego tiene muchos escritos. Vamos a colocar... Eso ahí. Perfecto. A ver si aquí... ¿No te agarras ahí arriba? No. Pues no. Pensé que había algo ahí arriba, pero no. ¿Qué función cumplen los animales pequeños? Miebra. Miebra. Vale. Ya está. Vale. A ver, aquí dentro del establo. Ahí he visto... He visto para colgarnos. Y ahí arriba hay algo. Vamos a ir por partes. A ver, con Zoya... A ver. Que sigo pensando que a lo mejor allí puede haber algo. Efectivamente. Y había algo. Vale. Y por ahí arriba ya no hay nada, ¿no? No. No, eso es solamente para el caray. Vale. Vale. A ver, Amadeus. Haz tu magia. Vamos a poner una cajita ahí. Otra cajita ahí. Déjate caer. Vale. Eh... Cogemos esta. Y espérate que a lo mejor... Espera, espera, espera. Eh... Tú. Ahí. Espérate porque a lo mejor hay algo más ahí escondido. A ver... A ver... No. Vale, pues ya está, ¿no? Hmm... ¿Qué es esto? ¿Ozo mágico? Uy, ¿qué es eso? Eso es materia antilevitación. ¡Mi némesis! Qué curioso. Es como si intentaran ralentizar a cierto mago con poderes de levitación. Vale. Eh... A ver... Mira, esta caja... De momento ahí, guardadita, que no tenéis besito. Venga. Eh... Mételo un bolazo ahí. Vale. Ahí se ha quedado. Y se ha abierto. Perfecto. Sigamos. Vale. Eh... Lo primero. Con Zoya, que no se nos pase... Mmm... Es la cocina. Tendremos que venir cuando termine nuestra aventura. ¡Ja, ja, ja! Vaya, huele que alimenta. ¿Esto se puede colocar ahí? Ah... Y da vueltas. Vale. Bueno, de momento vamos a colocar eso ahí. Quieto. No, 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 no. Quiero que des vueltas. No quiero que des vueltas. Espera. Un poquito. Ahí. Perfecto. Rápido. Bien. Vale. Punto control. Vale. Aquí tenemos... Venga. Modo combate. Ven para acá. Fuera. Adiós. Modo combate. Vale. Hay más enemigos. Parece que no. Venga, ya tenemos musiquita. Adiós. Vale. Sube. Corta. A ver dónde he tirado eso, que lo he tirado hace puñetas. Por aquí. Vale. Necesito encontrar una bolita de esas para activar eso, ¿no? Vale. Agüita. Agüita, para que caiga aquí. bien. Vale. Eh... Me puedo columpiar en la lámpara, pero no sé realmente para qué me puede servir eso. Y... ¿Cómo demonios llego ahí? Aquí voy a necesitar a Amadeus Vale Cambiamos a Amadeus ¿Qué pongo? ¿Una de estas? O quizá un tablón mejor Y ahora con Pontius y la carga Debería llegar allí Vamos a ver No, pues no llego Vale, ¿y esto qué es? ¿Se puede golpear? No Aquí tengo una palanca que no puedo activar Ah, sí, sí, mira, la activa Ya parece esto Estupendísimo Ah, ahora tengo la plataforma para subir Espera, ¿puedo subir incluso por aquí? Vamos a dar vueltas Sí Perfectísimo ¡Ey! Que me he caído Me he caído Vale, a ver Necesitamos a Zoya aquí Ahí te puedes agarrar Bien Necesito Porque con Amadeus A ver ¿Eso tiene una cuerda? Sí Vale Trato de buscar El rebote Ahí Bien Bien Ah, vale, ha caído allí Vamos a darle Vale A ver Vale La cuerda tiene que ser más corta Vale No No empujarlo tanto Hay que empujarlo pero solo un pelín A ver Vente para acá Ojalá Ahí no deberé caer No, caer Tiene que ser más corta Vale No sé si con Con Amadeus no puedo levantar esto ¿No? Vale No puedo levantarlo Y tengo que llevarlo hasta allí Porque, espérate Bueno, con un lanzamiento Espera En el momento en que caiga el agua Mal asunto ¿Vale? Y yo la bola no la puedo manipular de ninguna manera Claro Lo suyo sería Que la pudiera subir arriba Y atarla No hay ninguna palanca ni nada ¿No? A ver Espera Coloco Eso ahí Y ahora A ver Se ha quedado aquí Y no puedo moverme Vale Ahora Ahora ¿Qué hago? Ahí Vamos a ver Si puedo hacer una virgaría Con Amadeus Me estáis viendo ¿No? Tiro Tira de la velota No No he llegado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No he podido No he podido Por cierto Si pongo esto aquí en el agua ¿Qué pasa? Se hunde Vale Espera ¿Y si lo congreso por una caja mejor? Voy a hacer una cosa mejor Se me está ocurriendo Empuja eso Vale A ver Esto tiene que ir Ata Vale Bien Ahora ¡Ay! Que pesa mucho No puedo levantarla Vamos A ver Como demonios Como demonios Vamos a ver Un poco a eso No me da ni tiempo No quiero que ruedas encima Ahí está Ahí está Ya la tengo Mierda Perfecto Por cierto Ya sumergeme aquí A ver si hay algo Nada Vale Venga Sigamos Dos puntos Y casi tres ¿No? Vale Pues tres puntos Pues Hora de habilidades A ver El escudo del guerrero Si se puede mejorar Es que esto no La resistencia es la que es Yo creo que no se puede Escudo del lizante Vale Vuelo caballeresco Nada Y esto en el momento Lo tengo bloqueado Así que ¿Esto qué es? Martillo Venga Vamos a comprar Martillo Vale ¿Dónde está Pontius? Venga Ah Es que más confundente Vale Vamos a ver Con el amigo Amadeus Coloco eso ahí Vale ¿Y qué he conseguido con eso? Por lo menos Llegar ahí arriba Vale Vale Eso lo tengo Bien Empujamos Hay que llegar ahí arriba Vale ¿Se mantiene? Sí Yo creo que ya llego Vale A ver Que aquí tenemos Por aquí no parece Cuidado 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 Fuera Fuera Eh Estoy aquí Tristan Mira que pichotón Martillo es contundente Vale Vale Estoy haciendo mejor Cuando esté más arriba Ahí Vale Esos dos los tenemos A ver por aquí Que no me deja avanzar Vale Todo claro entonces Vamos a esperar a que esté más arriba Y hacemos el bisetón Para coger más impulso Ahí llego ya Buena choza tienen aquí Estos Buena choza Vale Nuestra amiga Zoyan Con una flecha Corta eso Venga que caiga Bien Cambiamos a Pontius otra vez Vale Hemos usado la palanca Ahora hemos cambiado el sentido De las plataformas Vale Puesto para arriba Venga ven Que vas a cazar el martillo Lo que pasa es que no tengo escudo Claro Muy lento el martillo Muy muy lento Estos son muy contundentes Vale Tiene que ser a Maddus Colocar algo ahí No sé si esto va a ver Ah vale Coloca A ver Vale Y ahora aquí ¿Qué? Pues aquí Lo único que puedo hacer es Adiós Me la he cargado Pues eso no es Eso no había que hacer ahí A ver Allí parece que hay un hueco Pero voy a seguir aquí Un momentito Entonces está cerrado Y la lámpara esa Se tiene que poder hacer algo Venga Colocamos Vale Vale Aquí Pontius con nuestra espada Y ahí llegamos con la carga ¿No? Sí Y ya puedo pasar por encima Con las cadenas Con cuidadito Con cuidadito Bien Vale Y para donde ¿Cómo demonios se abre? Ah A lo mejor hay que girar esto A lo mejor hay que girar Pues no hay que girar Pues donde sí Vale Espera Vamos a cambiar Vamos a poner esto Que lo habíamos puesto inicialmente A ver A ver A ver Tiene como una pelanca Espera un momento Ya sé lo que vamos a hacer Puede sonar un poco a loco Pero Lo que pasa es que necesito la cuerda Ahora mismo Vale Cambia Lo que pasa A ver Ahora con Zoya Corta la cuerda Vale Es que no sé si esto va a hacer algo No Esto lo parto Leche Vale Venga Venga Volvemos a repetir Que seguro que es que nos hemos dejado algo ahí Vale No veo la espada ¿Dónde está? Ahí Es que no sé si hay algo ahí Vale A ver Espera un momento Vamos a ver Esto lo que es Vale He cogido eso Que raro ¿No? Lo único que se me ocurre es que haya que lanzarle la espada ahí en el escudo ese A ver Ah vale Ya sé lo que hay que hacer Se me acaba de ocurrir una locura Que a lo mejor no funciona Chicos Mira Coloco eso ahí Eh Pues aquí se lo ve No rompo Claro Voy a hacer lo siguiente Diréis ¿En qué estás pensando? Bueno Mira A lo mejor lo que hay que hacer es que esto gire No pero así no voy a conseguir nada Así no va Así sí Vale Ah no No gira Tampoco Digo yo A lo mejor gira así Así no gira El caso es que hace algo macho Voy a mirar a ver si me he dejado algo aquí No No Esto tiene que ser así Qué demonios Tío Esto hay para que pongamos la cuerda y subamos Vale Es que tiene pinta de que eso se golpea De alguna manera Vamos a ver Es que Es que Es que Es que Vale Eso está ahí Encajado Yo no sé qué puede ser Tío Yo juraría que es así Que hay que girarlo Vale Hay que seguir girándolo Vale Ah La aguja va dando vueltas Vale Joder Qué cosa más extraña Tío Ahí está Joder Habría que darle vueltas a la aguja La armería La armería está cerca Nos pasamos para ver si encontramos algo que nos sirva Oh Qué gran idea Dividámonos Yo buscaré por aquí Vale Como hemos hecho en otros niveles Ahora jugamos solo con un personaje Amadeus No tardó en encontrar la parte de la armería Donde trabajaban con armas encantadas y combate mágico No es que me entusiasmen las armaduras Lógico Eres un mago ¿Qué quieres? Vale No No Hay que ponerlo a ver estos Eso es Y ahora Así Mejor así A ver Que te puedes enganchar Vale 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 Mira Me quedo ahí Y la coloco Así Vale ¿Qué tenemos por aquí? Más plataformas Y una palanca Aquí que activamos Que cambia el sentido Vale Vale Y ¿Qué hemos conseguido con cambiar el sentido? Tengo que subir ahí arriba Aquí no hemos hecho nada ¿No? Al cambio del sentido Mira Lo que hay ahí A ver Al caer se rompe la jaula Bien Bien Necesitaría quizá No Necesito una caja Esa Ahí va Ahí va Ahí Perfecto Vale Sigamos Que me vemos por aquí Anda Otro sitio de estos Donde hay que poner la bola ¿No? Vale Vamos a utilizarlo primero De estas otra vez Sí Vale El problema es que Amadeus A ver Tienes que traer la bola Aquí de vuelta Vale Y ahora otra vez Toco la palanca Vale ¿Qué tal ahí? Perfecto Por si acaso La dejo Bueno Tienes que traer Que toca la palanca Que suba Vale Pero sube la La bola Y yo no Y tenemos que subir Los dos A ver Tenemos que subir Los dos Esperate un momento A ver A ver A ver A ver A ver Usando la caja Puedo empujar la bola Vale Ahí Voy a dejarla ahí Vale Venga Así que así Ya va sola Un toquecito Dejeito Venga Punto control Bueno Venga Tengo que mover la caja Uf Cuidado Este me va a tocar Las narices Este bicho Porque no tengo forma De defenderme de él A ver Se coloca hasta ahí Vamos a mantener eso ahí No puedes empujar al mismo tiempo Amadeus No me lo digas No Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está El peso del S Es suficiente Cuidado Guau Cofrecito Cofrecito Anda Esto sí que será útil Cambio entre las cajas Los tablones Y la bola de cedro Con cuadrado Vamos a ver Pon esa bola ahí Para que haga peso Este hay que dejar que caiga con peso Con fuerza O subir O subir Y que corra esto Todo mago Tiene que saber manejar Sus bolas de acero Vale La bola de acero Fluta en el agua Increíble Pero cierto Vale Vamos a sumergir A ver si hay algún secretito por aquí Alguna cosa Nada No Está despejado todo Muy bien Bueno Pues De momento La bola de acero Es que No la necesito Aquí lo que necesito Es un tablón Vale Pero lo que pasa Mierda Bueno Que se quede ahí la bola de acero A ver A ver A ver A ver Mueve Mueve Vale Vale Venga Otra vez Colocamos esto Ahí Debería llegar ya Subiendo Vale Perfecto Vale Me traigo la bola de acero ¿Puedo? Sí Bueno Déjala correr A ver A ver Dónde va a parar A ver Cuidado Que se cae ahí Que está medio roto Eso Vale Y tú ¿Y tú puedes andar por ahí? No Te caes Vale Bueno Saberlo Venga 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 A ver Despacito Eso es Estupendo He puesto esto aquí Pero No sé Si va a ser Suficiente No Porque ahí abajo No hay nada ¿No? Vale Y qué consigo con eso Pues A ver Así Venga Y me llevo la bola de acero Ya puedo invocar los objetos Vale Está muy bien eso Vale Y encima de ti Una caja Cosa Vale Ahí Ahí va A ver R2 Mierda Se ha quedado arriba No ¿Dónde has ido a parar? Se ha caído ahí Y ya no puedo recuperar O si me la ha dado Parece que la he cogido Bueno Pues En todo caso Una que hemos perdido He vuelto Y no con las manos vacías Pero si no llevas Nada En las manos A ver ¿Qué tienes ahí? Pero tenemos ahora Eh No Esto es mejor poner El tablón O la bola Vale Vale Perfecto Vale Necesitamos otra bolita De esa ¿No? Venga Fuera Ese chisme Usa la palanca Vale Para usar la palanca Cae y se pierde Con lo cual Con Amadeus Tenemos que poner Suelo Una bola dentro De una bola No A ver esto A ver ahí Vale Pontius Te la tienes que traer Para acá Un golpe de los tuyos No, no, no 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 Joder Vale A ver A ver No saltemos encima de ella Porque si no Nuestro amigo Eso es Perfecto A ver Espera un momento Espera un momento Que no quiero subir Quiero explorar por aquí A ver si hay algo En el agua Mira Había algo ahí Dos Ocultas en el agua Si es que Cuando digo Que hay que mirar Todo a fondo Bueno chicos Vale Punto control Muy bien Ahí tenemos Una anilla Espérate Vamos a saltar Esto es Usando a Pontius Cogemos eso Y aquí Con Amadeus Una bolita Venga Y ahora Cambiamos a Zoya Eh Venga Genial Venga Mucho bicho aquí De golpe Me han roto el escudo Me han roto el escudo Mierda Estos puñeteros Estos puñeteros Van afuera Genial Explota Corta Corta Hombre Eso Vale ¿Qué tenemos aquí? Uh Qué biblioteca Aquí hay un libro Que brilla ¿Qué es esto? Leyes y costumbres Del gran consejo Del reino Página 70 El gran consejo El gran consejo El gran consejo Elige a un orador Que ocupa el puesto Durante cuatro años Por razones diplomáticas Puede recibir el título de reina Rey o monarca Al tratar con embajadores extranjeros Que no comprendan nuestras costumbres Si el gran consejo No lograra elegir A un orador Podría elegirse A un canciller De emergencia Actuaría como reina Rey o monarca En funciones Hasta que el gran consejo Consiguiera tomar Una decisión Pues muy bien Usamos la palanca Activamos ahí Vale Necesito una bola Venga A ver Al revés Vale Lo tenemos Y eso me sube ahí Historia del reino Página 256 Tras la muerte del antiguo rey Ninguno de los muchos aspirantes Al trono Resultó adecuado Los sabios magos Y el consejo menor Temían que estallara Una guerra civil Especialmente Con el despertar De los muertos Aunaron fuerzas Y crearon El gran consejo Que habría De gobernar El reino Y garantizar La paz En todo su territorio Por el resto De sus días Madre ¿Y eso Cómo lo cojo? Vale Ya sé Vale Necesito otra vez Aquí Eso lo voy a coger No lo voy a dejar ahí Vamos Ya sé cómo lo voy a coger Es incluso más fácil Un tablón Ahí Vale Suficiente Y tú Venga Yo creo que vale La efecto Pues ya está Sigamos Vaya chocita Chavales Bueno Otro de estos Venga Y para Me rompe el escudo Y no acabo con él Vale Fuera Esto no lo puedo activar ¿Por qué? Porque falta Una bolita de esa Bueno Lo primero que hay que tocar Es esta palanca Apareció la bolita A ver Vale Eh Así no hago nada Muy bien A ver ¿Cómo hacemos esto? Chavales A ver Toca Ah, no puedo ¿No? Hacer bonitas Vale Colocamos No Colocamos Ahí Y ahora hay que atar Una y otra Vale Adiós Y ahora ¿Qué me dices? Ahora ¿Qué me dices? Que se ha enredado La virgen Lo de la física De este juego Vale Espera Que me dices A ver Solo por tu visión Vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ahí Quédate quieta Ahí Es que yo creo que la tengo que pasar por debajo Fíjate lo que te digo A ver Voy a hacer una cosa Que se me está cubriendo Vale Con Amadeus Con Amadeus No Es que no sé No sé si va a funcionar Vamos a ver Ahí no sé muy bien Y lo que ha hecho A ver Espérate que la puedo levantar La he podido levantar He podido levantarla Pero ahora no me deja levantarla A ver A ver Cómo hacemos esto A ver Un segundito Voy a hacer una cosa No me deja ¿No? Vale Ah Ya lo he pillado Chavales Ya lo he pillado A ver A ver A ver Sí señor Sí señor Sí señor Vale Que se abre Esto Wow Vaya cámara de dinero Chaval Pero que es esto Tío Cuanto dinero hay aquí Fíjate los lingotazos De oro Como brillan Esto Un robo Cancelando Modo Acístico Activando Modo Con Todos los drones Vienen ya Que también tiran minas Joder No tenía para cubrir Es que me dura Muy poquito El escudo Tío Que se encargan ellos De romper los robots Venga Solo quedas tú Dispara Condenado Fuera Están robando el tesoro Estos golfos Quitando los bártulos Del tesoro real ¿Por qué? Para robarlos Y quizá no para sí mismos A ver Pontius ahí No tira Bueno No pasa Nos camemos a Pontius Vale Veo que hay ahí Bucea Pontius Que aquí seguro que hay algo Mira 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 La virgen ¿Dónde me he metido? Espero poder volver Porque creo que me he dejado cosas Vale A ver A ver Vale 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 La pelotaría ahí Vale Y ahora No ha subido lo suficiente Vale Vale Espera Vale Ahora tienes que volver Si tú subes La empujas Eso es Ahora Tú la empujas Eso ahora que salte ¿No? Vale Vamos 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 Que puñeta Tío Que puñeta Tío Me la he tirado Todo Como mola Ese puzzle Tío Vale Vale Ahora Tú Ahora tienes que pulsar Tú No pulsas 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 Una carta nueva. Bueno, que la vaya a diez, ¿no? Queridos miembros del Gran Consejo. Se posponen todas las reuniones hasta que nuestros compañeros se recuperen de sus misteriosas intoxicaciones alimentarias. ¿Cómo imaginar que la empanada de repollo estaría en mal estado? No temáis, yo misma me ocuparé de las labores más mundanas del Consejo hasta que os hayáis recuperado. Canciller Lady Sunshine Crownstein. ¿Comida en mal estado? Aquí huele a chamusquina. Igual se les quemó la empanada. Vale, hemos salido de aquí, ¿vale? Ya hay que volver por aquí. Porque el camino era por ahí. Quiero disparar a eso. Vale. Necesito que me ponga el bueno de Amadeus una balsita ahí. Un tablón, vamos. Por ejemplo, ahí. ¡Ah, que no flota! ¡Hostia! Pues esto sí que no lo sabía yo. ¿Puedo subir ahí? Sí, ahí te agarra, pero... Le comernos como demonios. A ver... Ah, pero lo que sí flotaba era la pelota, ¿no? La pelota flotaba, dijeros, ¿no? Vale, esperemos, esperemos, esperemos. Hemos hecho rato. Vamos a acercarnos. Bien. Ahora, vente para acá. Tenía. Vale. Y... Cambia a Amadeus. Claro, hay que poner ahí... Yo creo que cualquier cosa. Una pelota de esta mismamente, porque... Con Zoya me puedo colgar. Vale. Eh... Amadeus... Coges a otra... Y empalma ahí. ¿No puedes? No. Ahí no empalma. Vale. Ahí necesito poner un tablón, entonces. ¿Qué tal ahí? No sé si... A ver si se sostiene. No. Eso tiene que estar ahí. Bueno, espérate. Puede ser eso. Puede ser un tablón también. Vale. A ver. Vale. Eso es. Y ahora, este otro. No. No se sostiene. No. A ver. Si lo dejo justo, vertical. A ver para dónde cae. Buf. No, ese no. Ese tiene que estar ahí. Eso está claro. Pero recto. Bien. Vale. Y ahora tú eres el que tienes que caer un pelín. Para allá. Para el otro lado. Ahí. Mierda. Pero sin caerte, condenado. No me selecciones ese. Que el que... La cosa está con este de aquí. A ver. Eso es. Y se lo dejo así, en perfecto equilibrio. Es que lo vince con el peso. Y ahí no apoya. Te debería, pero no apoya. A ver. Esto hay que hacerlo de forma manual, chavales. A ver. Claro, se ha vuelto loco a dar vueltas esto. Es que se engancha donde no quiero que se enganche. Ahí. Vale. Espera un momento. A ver. Y si... Y si envergo un tablón, pongo una caja. Y ahora. A ver, ahora. No llega. ¿En serio me lo dices? ¿Qué es? Bueno, llega. A ver, espera un momento. Tratamos de hacer una cosa y a lo mejor me sale hasta bien. ¿Qué me dices? Seguro que los promadores no habían pensado en eso. Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Más plataformas? Bueno, tal caso. Vamos a colocar eso ahí. Y eso ahí. Ahora, ¿qué consigo con eso? ¿Qué consigo con eso? ¿Cambiar el orden de aquella fila, nada más? Por lo que veo. Bueno, suficiente. Subo por aquí. Ahora me lo llevo a esto. Perfectísimo, chavales. Eh, 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 pájaro, que me he dado cuenta. Cuidado. Una campana. ¿Le puedo pegar un flechazo a la campana? Nada, ¿no? Vale. Eh, abajo hay algo. No. Ahí no me deja bucear más. No. Algo me lo empipe. Vale. A ver, espera un momento. Fuera lo malo. Y ha bajado, que ha bajado. A ver. ¿Qué es eso? Vale. A ver. Que esto está... Esto está aquí para que moquemos una piedrecita de estas. La coloquemos ahí. No. Quieto. No sé muy bien qué ha hecho con eso. Vale, 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 ya sé lo que hay que hacer aquí. Colocar eso ahí. Colocar, colocar ahí. Vale. ¿Nada? Bueno, vamos a ver. Joder. Hay que llevarlas hasta allí. Pero para eso tenemos que hacer que la de arriba gire. Vale. Si nos ponemos encima, empezamos a hacer así. Vale. Quedó. Cuidado que te cae encima. Venga, por ahora bien, chicos. Por ahora bien. Pero bueno, ¿están barriendo los robots? ¿Estamos tontos o qué? ¿Para esto habéis quedado? No. No, esto no barren. No. Esto no barren. A ver, el de la mina, cuidado, al suelo, me quedé sin vida, uff, dos dorados de esos, unos cabronazos, esto hay que hacer que los proyectiles a quedan con ellos, joder, chaval, como ponen, esto no me puedo hacer carga a ellos, esto también tiene que ser los propios proyectiles. Ahora me queda así, hay que correr, mientras se regenera el escudo. Venga, joder, me ha partido el escudo, macho, increíble. Ahora, ya fuera. Ahora, ya fuera. Fuera No pasa nada, ya llevo unos disparos Esto hay que esquivarlo hasta que se regenere el escudo Escudo regenerado fuera ¿Ya? ¡Otra vez, Lady Shani! Ah, los héroes de Trine Llegan justo a tiempo Lady Sunshine Crownsdale les ha hecho algo a los miembros del Gran Consejo Y han desaparecido Y dicen que los magos tampoco han salido bien parados ¡No! ¡Ha destruido totalmente la Academia Astral! ¿Y usted quién es? Ah, no soy más que un humilde funcionario e ingeniero Me llamo Lord Godric ¿En qué podemos ayudar? Lady Crownsdale controla a los caballeros mecánicos para que la obedezcan En la más alta torre de la ciudad hay un artefacto desde el que se les da órdenes a sus caballeros mecánicos Si destruyen ese artefacto, los caballeros mecánicos serán totalmente inofensivos y Lady Shani se quedará sin su ejército ¿Y cómo es que usted dispone de esta información? Disculpe, ¿acaso duda de mí? Como ya les he contado, soy ingeniero civil Saber estas cosas forma parte de mi trabajo ¡Vamos a cargarnos ese cacharro infernal! Les deseo suerte Espero que lleguen hasta lo alto de la torre Siguiendo el consejo que les había dado Lord Godric, los tres héroes pusieron rumbo hacia la más alta torre Allí, en lo alto de la torre, los héroes podrían desactivar a los malvados caballeros mecánicos Y restaurar la normalidad Bueno amigos, pues nos quedamos aquí en el octavo capítulo La más alta de las torres La más alta torre Por mi parte nada más, como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo, nos sigues moviendo por el canal, cuidaros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!